Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial. Y es que se han puesto en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de ser embajador de las Amazon Coins y poder traeros la precompra del auge de las sombras un poquito más barata en relación al precio que tenemos en la tienda oficial de Hearthstone. Que me imagino que bueno, muchos de vosotros ya estaréis al corriente de los precios que tenemos en España, de ambas precompras. Por un lado tendríamos la precompra de 50€ que incluiría 50 sobres, una legendaria aleatoria y el dorso de la nueva expansión. Y por otro lado tendríamos la precompra que costaría 80€ e incluiría 80 sobres, una legendaria dorada aleatoria, el dorso de la nueva expansión y también incluiría la nueva skin del héroe sacerdote Madame Laluz. Bueno, ¿cuál es el descuento utilizando las Amazon Coins? Te explicaré un poquillo todo el tema. Serían 10€ de descuento en la precompra de 50€, se te quedaría en 40€ y serían 15€ de descuento en la precompra de 80€ y se te quedaría en 65€, está bastante bien. 10€ de descuento y 15€ de descuento, está bastante, bastante bien. Así que bueno, ¿quién puede beneficiarse de todo esto? Pues desgraciadamente solo es para España todo esto, porque tengo entendido que en Latinoamérica las precompras ya son más baratas de por sí. Creo que todo esto tiene que ver con el valor de la moneda en los países de Latinoamérica, creo que es el valor de la moneda que hay allí, es algo más reducido. Entonces los precios se ajustarían un poco al mercado de cada país en función al valor de la moneda. Creo que tengo entendido que es así, por eso solo se puede utilizar el tema de las Amazon Coins y beneficiarte de todo este descuento desde España. Así que bueno, muchos de vosotros quizás os preguntaréis ¿qué gano yo con esto? Vosotros creo que ha quedado bastante claro qué es lo que ganáis. Pues 10€ de descuento si queréis pillar la de 50€ serían 40€ y 65€ la de 80€, o sea 10 y 15€ de descuento, está bastante bien. Eso es lo que ganáis vosotros. ¿Qué es lo que gano yo? Pues bueno, sencillamente si nunca habéis utilizado Amazon Coins yo me llevaría un pequeño porcentaje por cada precompra que hagáis, cada uno de vosotros. Y si ya habéis utilizado Amazon Coins con anterioridad pues no me llevaría nada. Pero ¿qué es lo bueno de todo esto? Que al final da igual, da igual porque el beneficio es para vosotros el mismo. O sea, tanto hayas utilizado Amazon Coins como si no has utilizado nunca Amazon Coins, el beneficio va a ser el mismo. O sea, vas a tener 10€ de descuento en caso de que quieras coger la de 50€ que se te quedaría en 40€ y 15€ de descuento en el caso de que quieras coger la precompra de 80€. Entonces, independientemente si ya has cogido o no Amazon Coins con anterioridad, da igual, da igual porque el descuento para ti va a ser el mismo. Eso es lo que quiero que entendáis, ¿no? Hombre, estaría guay que, joder, si nunca has cogido Amazon Coins y te gusta el contenido que hago y queréis tener el detalle de acordaros de mí. Pues, hombre, yo os lo agradecería porque el contenido que hago está muy, muy centrado en vosotros. Siempre me fijo en el contenido que más os gusta para, pues muchas veces incluso, para poder a ver si podéis ganar un poquillo de polvo arcano extra o lo que sea, ¿no? Si hay algún sobre gratis siempre intento recordároslo. Intento responder casi siempre o en la medida de lo que puedo a todos los comentarios, ¿no? Y, joder, intento currármelo, ¿no? Entonces, estaría guay que si nunca has cogido Amazon Coins, pues te acuerdes de mí en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, yo me suelo acordar de vosotros y estaría guay. Y si no has cogido Amazon Coins nunca, pues también estaría guay porque también te beneficiarías igual, de la misma forma. Así que, bueno, y si por lo que sea no estás interesado en todo esto porque no quieres coger la precompra, aún así te sigue pareciendo caro, simplemente no es tu prioridad, ¿no? O sea, esto va en la prioridad de cada uno, ¿no? Y, pues bueno, no tienes por qué cogerla. Si es que esto es así, yo he sido free to play y voy a seguir siéndolo. O sea, si muchos de vosotros tenéis la duda de si voy a pillar la precompra, porque con mi propia oferta la podría coger y me saltea bastante más barato, no la voy a coger. No la voy a coger porque quiero seguir con la filosofía del canal desde que empecé hasta el final. Hasta el final seguiré con la filosofía del canal, gente. Luego me meteré un poquito a hablar del tema y ahora voy a explicar un poquito todo el tema de las Amazon Coins, ¿no? Que bueno, sencillamente os dejaré mi link de embajador de las Amazon Coins en la descripción de este vídeo para que podáis seguir los pasos que son bastante sencillos, gente. ¿Os gusta mi careto? Ahí lo tenéis, mi careto. Muchos de vosotros, eh, enseña la cara, tal. Mirad, mirad mi careto. Mirad. Mirad que resulón salgo ahí, con las gafitas, tal, con la perillita, el mostachito, tal. ¿Os gusta, no? ¿Habéis visto V de Vendetta? Bueno, bueno. En fin, dejo de hacer un poquito el tonto. Bueno, aquí sale claramente, ¿no? El mega pack de 80, 15 euros, ahorrarías. Y el pack de 50, pues ahorrarías 10. Sé que lo he dicho 50.000 veces, pero bueno, me gusta que queden claras las cosas antes de que la gente, pues, se lance a comprar cualquiera de las dos precompras. ¿Que quieres coger la de 8.000 coins? ¿La de 80? Pues tendrías que pillar 5.000 coins por aquí, 2.500 y 500, para sumar un total de 8.000 coins y que te llegue para pillar la de 80. ¿Que quieres coger la de 50? Pues serían 5.000 coins solamente, y con pinchar aquí, pues ya sería suficiente. Los pasos aquí están. Son muy sencillos. Primero tenéis que desinstalar Hearthstone de vuestro teléfono o tablet. Aquí te lo ponen, el paso número 1. Y en el caso de que seáis usuarios de iOS, ¿no? Utilicéis Apple y demás, pues, si no tenéis la opción de hacerlo desde un móvil o una tablet, podéis utilizar un emulador que os dejaré en la descripción del vídeo, junto a una guía un poco más detallada de todos estos pasos, ¿no? Por si queréis leerlos tranquilamente y hacerlo con más calma, ¿no? Os dejaré una guía y también el emulador que se llama BlueStacks o algo así, para poder utilizar el emulador y luego poder bajarte la aplicación de Amazon App Store, que luego comentaremos. Bueno, el paso número 2, comprar el pack de Amazon Coins que más se ajusta a tus necesidades. Entonces, ya os he dicho, si os interesa el Megapack, pues, tendrías que pillar estas 3. Y si querrías el de 50, pues, nada, pinchas aquí y, pues, ya estaría, ¿no? Simplemente esto. Generaría aquí el código y ya está. Así que, bueno, paso número 2 bastante claro. Y el paso número 3 ya sería descargar la Amazon App Store desde tu móvil o tablet, o en el caso de que uses emulador, pues, desde el emulador, ¿no? Luego, el paso número 4 sería descargar Hearthstone desde Amazon App Store. Insisto, tiene que ser desde Amazon App Store, que quede bastante claro, porque si no, no va a funcionar. Tiene que ser desde Amazon App Store descargar una especie de Hearthstone que no es exactamente como el que conocemos, un poquito distinto. Pero, una vez descargado, luego ya podrías pagar con las Amazon Coins en ese Hearthstone que es un poco distinto en la tienda y ya podrías, pues, bueno, ya podrías coger la precompra que te habrá salido más barata, ¿no? En relación a lo que tenemos, al precio que tenemos en la tienda oficial, ¿no? Bueno, es bastante sencillo. Muchos suelen preguntar, ¿tarda mucho esto tal? No suele tardar mucho, como máximo un día, pero suele ser bastante rápido y es fiable, o sea, esto es Amazon, esto no es, ¿sabes? Cualquier cosa es Amazon, os podéis fiar de re que te sobra. Así que, bastante sencillo. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios y os dejaré, os dejaré aún así en la descripción una guía para que lo podáis leer con detenimiento y por si tenéis alguna duda, pues, bueno, para que os quede todo más claro. Pero, en fin, gente, ya os he dicho antes, voy a seguir siendo free to play. Creo que, bueno, que es algo que va en mi esencia. Yo empecé en YouTube por este motivo. Es que estaba harto, estaba harto de escuchar a gente que repetía una y otra vez, tienes que meter dinero en Hearthstone, tienes que meter dinero en Hearthstone, si no, no ganas partidas, si no, es imposible, tal. No tienes que meter dinero necesariamente. Claro, ¿cuál es el problema? Que te va a costar cuatro veces más si no metes dinero. O sea, te va a costar más, pero poder, puedes hacerlo sin meter dinero. Yo lo he hecho, yo lo he hecho, gente. Pero yo también os reconozco que soy una persona que ha jugado muchísimo, muchísimo tiempo. Le he dedicado muchísimas horas al juego, muchísimas. Muchas más de las que probablemente os penséis. Muchísimas horas, muchas más de las que probablemente cualquiera de vosotros que me está viendo. Entonces, al final, el tema de la precompra, claro que puedes armar temazos competitivos solo siendo free to play. Claro que puedes. Lo que harías haciendo precompras, pues sería acelerar el proceso. Ni más ni menos. Es que, ni más ni menos. O sea, que lo puedes hacer de forma free to play. Claro que lo puedes hacer. Es como si te digo, tú vas al trabajo, tienes todos los días 10 kilómetros. ¿Puedes ir andando? Claro que puedes ir andando. Claro que puedes ir andando. Tardas tres o cuatro horas. Puedes ir en metro, que te tarda, pues tardas media horita o 20 minutillos. Puedes ir en coche también. ¿Cuál es el precio? Pues el precio que te supone el transporte público o el precio de la gasolina. Esto es lo mismo, gente. Poder, claro que puedes hacerlo de forma free to play. Porque yo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo porque es que soy muy cabezón y no creo que nunca cambie la filosofía del canal. Nunca. Si cambiase algún día la filosofía del canal, os lo diría. Mira, gente. Yo no... O sea, no me da la vida ya para jugar el tiempo necesario para poder hacerlo, seguir haciéndolo free to play. O sea, no me da la vida y no puedo. Entonces, pues yo sería claro con vosotros y... Y os lo diría, os lo diría. Si no, o sea, a día de hoy yo haría precompras todas las expansiones. Todas. Porque a día de hoy también mi posición es bastante cómoda. Gano un sueldo bastante aceptable. No es por tirármelas ni nada, pero o sea, no gano mal. Vamos a dejarlo ahí, no gano mal de dinero al mes. Y no me supondría absolutamente nada hacer una precompra de, en este caso, 40 euros o 65 o lo que sea, ¿no? No me supondría nada de esfuerzo. Sé que hay muchos de vosotros que, joder, les supondría bastante el hecho de cogerse, aunque sea una precompra al año, porque quizás sois estudiantes o no tenéis un poder adquisitivo lo suficientemente, pues no sé, lo suficientemente necesario para poder hacer precompras y poder, pues bueno, coger una precompra aunque sea al año. Pero bueno, la verdad es que en caso de que os lo planteéis, ¿no? Porque bueno, dices, bueno, yo igual soy una persona que cojo una al año. Igual me cojo una. De las tres expansiones me cojo una. La que más merecería la pena bajo mi punto de vista, tanto si lo haces con oro del juego como si lo haces con dinero real, ¿eh? Sería esta, porque hay que tener en cuenta que tú esta expansión, en esta expansión es la que vas a tener que hacer una inversión más tocha. ¿Por qué? Porque tú esta expansión, todas las cartas que obtengas en esta expansión las vas a poder aprovechar dos años. Exactamente dos años. Dos años enteros. Hasta 2021 vas a poder aprovechar esta expansión. Sin embargo, si esperas a coger la precompra o hacer una inversión más fuerte de oro del juego en próximas expansiones, en la siguiente o en la de final de año, pues no vas a poder aprovechar tanto tiempo esas cartas porque la rotación llegará antes, ¿no? Podrás aprovecharla unos meses menos. Entonces hay que tener esto en cuenta también, ¿no? El hecho de que vas a poder aprovechar estas cartas que vas a coger en esta nueva expansión dos años enteros. Tanto si es con oro del juego, que os quede claro, ¿eh? Como si es con oro del juego o si queréis hacer la precompra. Me da exactamente lo mismo, pero tened eso en cuenta. Tened eso en cuenta porque dos años es mucho. Dos años es mucho, gente. Así que nada, bueno. Voy a dejar el vídeo por aquí, que tampoco quería enrollarme demasiado y ya veo que me estoy enrollando mucho. Lo dicho, gente. Estaría guay que si nunca habéis pillado Amazon Coins, pues penséis en mí y bueno, en el hecho de que, joder, soy un creador de contenido que, como todos, ¿eh? Como todos los creadores de contenido que creo que hay en la comunidad de Hearthstone de habla hispana y probablemente de otros países también, se le ocurran mucho, piensan ideas novedosas, sobre todo piensan mucho en vosotros, ¿no? Piensan mucho en esto le gustará a mi audiencia, ¿no? A mis suscriptores, a mí me gusta mucho, pues, el hecho de interactuar con vosotros en los comentarios, ¿no? Que me dejéis en los comentarios tal, siempre os lo pido, ¿no? Siempre os pido, pues, dejadme un comentario para ver qué es lo que opináis del contenido y me gusta también interaccionar con vosotros y responderos, ¿no? Por ese motivo, pues, joe, yo que me lo curro y tal, pues, me gustaría que os acordaseis de mí en ese aspecto también, ¿no? O del youtuber o streamer que más os mole y que más, pues, bueno, que más os llegue, en definitiva, ¿no? Que más cercano os sea o que más os guste directamente. Así que nada, gente, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os guste y nos vemos en los siguientes. Adiós. Adiós. Adiós.